No puede ser día más perfecto, mis flores favoritas y el atardecer más bello del mundo. Este lugar de Cotopaxi nos enamoró con su atardecer y nos dejó saborear su tradición que ha conquistado a todo un país. Bienvenidos a Salcedo. Acabamos de llegar a Salcedo y lo primerito primerito que vamos a hacer es ir a buscar los helados más tradicionales. O sea, sé que los que conservan como que los colores, el diseño de cómo nació para que ustedes lo conozcan. Y es que pese a que estos helados son los más famosos del Ecuador, hoy les vamos a mostrar cómo eran antes de ser industrializados. Para llegar a los helados, primero debemos atravesar su plaza central, donde como en toda plaza creada en la época de la colonia, la rodean su iglesia y su municipio. Y ya en una de las esquinas encontraremos a los tradicionales helados de Salcedo. Así que entremos a buscar el nuevo. El típico helado de Salcedo. Miren, este es el tradicional helado de Salcedo. Así era como se lo hacía desde siempre. Ahora hemos visto otras presentaciones, pero así es el original. Jordi se pidió uno de mora, que es de fruta. Todos los helados son de fruta y leche. No tienen más que esos dos ingredientes. Y si vienes a Salcedo y no te pegas tu rico helado de Salcedo, es como que no hayas venido. Y hablando un poquito de los helados, resulta que esta es una tradición que viene ya casi 60 años, como más de 60 años. Y dicen, dicen que la única fábrica que aún mantiene la receta tradicional es la que queda en la esquina del parque, donde nosotros acabamos de comprar los helados. Y si me preguntan a mí, pues sí tiene un sabor diferente la leche, como esa leche purita de vaca. A sí misma. O sea, Pepe recién abrió el helado y ya se lo está acabando. Eres un goloso. Yo soy devora helados. Oye, se ve bien rico ese helado. Tú me entiendes. Yo recién voy en la parte del principio y miren, Pepe ya acabo. Oye, pero yo siempre me he preguntado cómo nació este helados que se vende en todo el Ecuador. En todo lado que voy, helado de Salcedo, de Salcedo, de Salcedo. De hecho, es famoso hasta internacionalmente. Dicen, dicen que antes las mojitas franciscanas vendían jugos de frutas, porque aquí se da mucho el taxo, la mora, la naranjilla. Bueno, todas las frutas que ustedes ven en el helado son típicas de la zona. Entonces hacían los jugos hace más de 60 años y guardaban lo que les sobraba de los jugos en el congelador. Una vez, no sé si por accidente o porque quisieron reunir todo en un solo frasco, mezclaron todos los sobrantes. Y al otro día fueron a ver que había todos estos sabores combinados. Y la verdad es que les gustó mucho, lo sacaron a la venta y fue un éxito. Tanto así que hubieron muchas familias que empezaron a replicar esta receta en toda la zona. Pero, pero la única que aún mantiene esta tradición tal cual empezó es la familia Gijón, que está aquí en la esquina del parque y donde compramos los dos heladitos. Oh, interesante. Y así nació el helado de Salcedo. De hecho, si han notado, los helados industrializados tienen tres o cuatro sabores máximo, pero este tiene uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. Y que me acabo de comer siete sabores. Y pues el cedo al parecer era antes conocida como la tierra de los pantaleos, que eran unos indígenas que actualmente son conocidos como los quichuas del cotopaxi. Una de las características de estos personajes es que básicamente defendían su territorio. Era muy bravo, se puede decir, hasta cierto punto, porque defendieron muchísimo estas tierras. Y luego ya con el tiempo llegó a ser San Miguel de Salcedo. Y para que se hagan la idea, llegando a Salcedo se va a encontrar lo primerito con este parque. Aquí está un monumento que es en honor al reverendo padre Manuel Salcedo, que prácticamente en honor a él es que se llama San Miguel de Salcedo, San Miguel por el arcángel y bueno, por el Salcedo. Acá está la iglesia, por acá están los helados, que son los pioneros, o bueno, no los pioneros, pero sí uno de los que primero obtuvieron la receta de las madrecitas. Acá hay pues varios edificios y uno de los que más me gusta y llama la atención es este, que es del edificio del municipio, que es una construcción muy bonita y resalta muchísimo porque sus piedras son como volcánicas. Bueno, ya paseamos por el centro, visitamos la plaza, ahora sí, vámonos a la siguiente parada y ya vinimos tarde, así que es hora de almuerzo. Oigan, pues venimos al mercado, pero al parecer están recién inaugurándolo, está nuevito, 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 así que vamos a buscar una hueca. Preguntando, preguntando si llega rojo. ¿Dónde está el mercado, el olor llama? El olor llama. Oigan, y preguntando, preguntando, ahorita olimos de aquí. Ay, huele hulala. Oigan amigos, esto está a pool, huele tan sabroso que no habían asientos, pero ya nos consiguieron una mezcla. Uy, jornadito. ¿No te deberías salir un vistazo de personas, por favor? Perdón. ¿Te deberías? Un rico hornado de la Sierra Ecuatoriana. Y un deli, 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 jaguar, lo creo. ¿Qué es lo para este? Sangre. ¿Todo? Sí. Si recomendamos, mamá Chavi, sí, está así a una cuadra de la iglesia del parque central. Ahora sí, con la barriga llena y el corazón contento, vamos a seguir recorriendo a Salcedo. Bienvenidos a nuestra siguiente parada, la Laguna de Llambo. Al llegar a Llambo el ruido era muy fuerte, por lo que mis grabaciones de voz no se entienden. Entonces te voy a narrar brevemente qué es lo que te espera aquí. El lugar tiene un montón de oferta turística concentrada a la orilla de la laguna. Aquí la música, restaurantes, llamas, botes, cabalgatas, paseos en carrito de carril tipo tren y más te ofrecen sus servicios. Hacen de este un lugar muy comercial. Hay varias leyendas de esta laguna y te las cuentan en los recorridos de los botes. Una de las más conocidas es el descarrilamiento del tren con revolucionarios que apoyaban a Loyal Farm y que al parecer por la cantidad de gente que iba en él perdió el control justo al cruzar muy cerca de la laguna y dicen que jamás encontraron los cuerpos, pues se piensa que la laguna no tiene fondo y que tiene una conexión directa con el mar, lo cual no ha sido demostrado pero tampoco nega. Porque según dicen que la laguna da y da agua, nunca baja su nivel y sirve para regadíos de la zona. Entonces la gente afirma que cada viernes de Semana Santa a la medianoche se escucha cómo baja el tren por la montaña con el ruido de su máquina de vapor y los gritos desesperados de la gente que cayó a la laguna. La verdad es que nuestra visita fue breve y aunque por ahora no ahondaremos mucho en este lugar hay varios espacios para hacer algunas actividades. Amigos, y cuando ven estas figuras gigantes de helados ya saben que están entrando al Cantón Salcedo. Ahora fuímonos a ver el atardecer. ¡No! ¡No va a haber atardecer! ¡Estoy el chaparrón! Llegamos a nuestro destino. ¡Miren qué hermoso! Oigan, y otro de los lugares que Fijo se va a convertir en uno de los destinos favoritos de Salcedo pues es este, el campo de girasoles. Que lo dejamos para el último para el atardecer, pero al parecer el sol no nos va a hacer caso sino más bien la lluvia. Este lugar está a 10 minutos de distancia de la Taconga en el sector de Santa Ana. Les vamos a dejar la ubicación en la descripción. Y cuesta 2 dólares el ingreso para adultos y 1 dólar para niños. En la cajita de descripción les voy a dejar el número de teléfono porque como ustedes comprenderán, esto es naturaleza, no siempre está florecido. Entonces ahí pues van a poder averiguar cada cuánto. Por ejemplo, ahorita estamos en el mes de octubre, mediados de octubre y florecen cada 100 días, entonces ahí para que más o menos lleven la cuenta. Parece que sí, parece que no, va a haber atardecer. ¿Ustedes qué dicen? Miren amigos, qué atardecer tan precioso. Pese a la lluvia, pese a todo, al final el atardecer sí se dejó ver. Está el sol hermoso, todo hermoso. ¡Qué hermoso! ¡Guau! ¡Qué hermoso! No puede ser día más perfecto. Mis flores favoritas y el atardecer más bello del mundo. ¡Ay, tengo ganas de llorar! Es un día muy lindo, mi amor. ¡Qué bello! Y así termina nuestro día. El que jamás imaginamos sería así de mágico. Pues no me queda más que aceptar que así son los viajes. Esperamos hayas disfrutado de este video. Te suscribas, lo comentes y lo compartas. Y nos vemos en una próxima desde... El corazón del planeta. ¡Chau! ¡Suscríbete!